hola chicos bienvenidos una vez más a este su día de un box y el día de hoy estaremos haciendo un unboxing de unas cositas que compre en aliexpress gracias por seguir esta serie de videos así que mucho muy agradecido muy agradecido hecho el canal ha estado creciendo un poquito más más constante de lo que había sido anteriormente así que bueno gracias gracias a sus nuevos suscriptores que están suscribiéndose muchas gracias de hecho me veo un poquito oscuro voy a prender la luz para no verme tan oscuro este bueno el unboxing del día de hoy está para este unboxing vamos a estrenar lo que compramos en el unboxing pasado así que bueno vamos a estrenar y la gira se asustó por el sonido de entonces bueno vamos a estrenar esto y sirve que hacemos también un review de que son pues unos exactos no son como de aluminio lo siento muy ligeritos y muy filosos además así que bueno vamos a proceder al unboxing vamos a ver si como se llega vamos a corta 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 sin mucho sin mucha fuerza esto ahora es que creo que le podemos hacer así y así como tengo miedo de cortarlo al mismo tiempo que estoy abriendo el producto Como mantequilla Como mantequilla Se abre Y ok, ok, ok Vamos a guardar esto Para que no pase ningún accidente Y bueno El primer unboxing que tenemos aquí es Bueno, no voy Creo que así ya se vería mejor Entonces vamos a ver Que es este unboxing Es este Es un Es un Es un traje de baño chicos Es un traje de baño Con sus Borrelitas Un traje de baño Vamos a ver Lo demás Tenemos otro traje de baño Exactamente igual Están exactamente iguales Luego traemos Otros dos trajes de baño Exactamente iguales Vamos a abrir uno Para que lo vean Este Este Ay, está muy grande Siento que está muy grande Este Es un traje de baño Fosforescente Fosfo, fosfo Este es un traje de baño Fosfo, fosfo Y Y se acabaron Aquí son Son Otros Otros trajes de baño Exactamente igual A lo mejor estarán Viéndolo aquí Alrededor Un traje de baño Un traje de baño igualito Es como Con nuevo Que Bueno Eso fue El unboxing Del día de hoy Bastante rápido Ah, pues que creían Que era todo el unboxing Pues no No es cierto Pues bueno Como vimos Con trajes de baño Y también necesitamos Un parador Así que Llegó Está aquí también Este Así que bueno Vamos a Siento que me voy a cortar Un día Con este Así que bueno Vamos a Podemos abrir No sé A lo mejor Con una de las Otras navajas Que trae A lo mejor Podríamos Pues no sé Con cuál Pero bueno Este Podríamos Ver Pero bueno Aquí Ya saben Como siempre En AliExpress Bolsa Dentro de otra Bolsa Bueno Aquí Estaremos Vamos a Aquí Termina La gira Ya saben Que me levantó Dos Como no podían faltar Pues siempre Son Dos Así que bueno Vamos a Vean Esta gira Vamos a Abrir Una A verlo Miren Aquí Estará Apareciendo Como Esta Este es El producto Que se compró Como ven 133 pesos Que me hizo Bastante Bien Ajustillo Y más que nada Porque son Dos funciones Uno que es Como falda Y otro que es Como vestido Completo Vemos que Trae aquí Su Listoncito Yo creo que es Para Cuando se hace Falda Vemos Ok Si Miren Aquí está Bueno Lo voy a probar Ahí están Como Como si fuera falda O como falda Este pues Bueno creo que Está un poco Bueno no sé Lo siento Ahí para No sé Miren Ah y de hecho Vean está Es cerrado Por la parte de abajo Ah no Estaba pegado Nada más Por la tela No no sé Que dice Me lo pruebo Es un pareo Nada más Y bueno Con C Trae Trae este Yo creo que es Cuando te lo pones Aquí Pues ya le haces Como Le haces Como paquete De cintura O igual Para que no se te caiga Cuando te lo pones Como falda Pues no sé Pero es un Para digo Transparentoso Bueno aquí se ve Transparentoso Pero a lo mejor ya Bueno sí Se ve transparente Ahí nos vemos Pero bueno Ahí están viendo Esta compra Como pueden ver 133 pesos Por dos Ya que fueron 260 pesos Por los dos Que yo digo Pues es bastante lindo Aunque bueno A lo mejor Yendo ya A algún lugar De playa Pues a lo mejor Te lo encuentras En 150 O en 100 pesos ¿No? No sé Hace mucho Que no voy A la playa Pero bueno Este fue Su amigo Superónico Josh Modelándoles Un pareo Ahora sí Pero bueno Dejen aquí Sus comentarios Que les pareció No son para mí No son para mí Pero bueno Y se preguntaron ¿Por qué compré dos? ¿No? Porque de hecho Están como en 100 pesos Bueno Ponte un 150 Pero se supone Que el envío Es gratis A partir de Ponte un 200 pesos ¿No? Así que bueno Si compras uno Tienes que pagar Casi el envío Lo que vale Otro Así que Pues mejor compras dos Es casi Ya el dos por uno ¿No? Porque sale Tal vez como 20, 30 pesos más Tienes otro traje de baño Y además El envío es gratis Porque si no Pues estarías pagando El envío Que son prácticamente Lo que cuesta Un traje de baño Mejor lo dije Aprovecho ¿No? Pues compro dos Igualitos Y ya este Uno es para la novia Y el otro es para La hermana de la novia Para que se Para que se vistan Igual Y bueno Este De hecho creo que Lo más bonito es este ¿No? Porque tiene sus Sus borlitas y esto Pero bueno Ya ven Ya saben Nunca puede faltar Kira en los unboxing Saluda Kira Adiós Pues bueno Este fue un unboxing Con Kira también aquí También se enoja Y bueno Gracias por vernos Estaremos Saludándolos Creo que este video Ya saldrá el próximo año Así que bueno Feliz 2023 Espero que se la estén pasando Súper chido Y que Nos vemos en el siguiente Video de unboxing Ya saben Su amigo Súper único Josh El día de Unboxings De traje de baño Espero que les haya gustado Y pues ya saben Ahí están Los links de compra No es video patrocinado Por cierto No es patrocinado Así que bueno Los quiero chicos Nos vemos En el siguiente video Ya saben Gracias por suscribirse Eh ¿Me cansaba? Gracias por suscribirse Dale like Compartir Y a los que dejan Su comentario Chido por ellos Chido por esos Súper únicos Que dejan su comentario